A continuación, disertará el doctor Robert Moran, doctor en ciencias geológicas de la Universidad de Texas, Estados Unidos, hidrogeólogo y geoquímico. Cuenta con experiencia en la conducción y gestión de trabajos en el campo de la geoquímica y la calidad hídrica para inversores privados, ONGs y reparticiones gubernamentales en todos los niveles. Buenas tardes. Es un gran honor estar aquí en San Juan. Espero lograr que esto se convierta en un diálogo. Mi intención es hablar unos 30 o 40 minutos y luego abrirlo a discusión. Um, you can see the title. It's for a... Pero la mayoría de las cosas que son centrales aquí Tienen que ver con el dinero y el poder. Tienen que ver con el dinero y 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 el dinero. Muy rápido, mi experiencia es basada en aproximadamente 30 años de trabajo en este campo. Brevemente les quiero destacar cuál ha sido mi experiencia, 38 años de experiencia en esta área. He trabajado en muchos lugares del mundo. He trabajado en muchos lugares del mundo. He trabajado en muchos lugares del mundo. He trabajado en todos tipos de clientes. Incluso dentro de la industria por más de 25 años. Pero, lamentablemente, muchas de mis ideas se han convertido en un secreto. Pero, lamentablemente, en ese tiempo la mayoría de las cretas. Lo anterior que quiero hacer es que varios de los oradores en estos dos días han mencionado el derrame de Hungría. Al terminar mi presentación quiero entregarles una hoja con el detalle químico de este accidente, de este derrame en Hungría. Los números no son tan interesantes para una audiencia general como esta. Lo que es interesante destacar es que el gobierno nunca presentó estas cifras. Lo que es interesante destacar es que el gobierno nunca presentó estas cifras. La compañía tampoco ha presentado estas cifras. Los medios de comunicación tampoco los han presentado. Me los ha enviado a un representante de una universidad de Hungría. Así que algunas de estas hojas las vamos a poner en las mesas al costado al terminar nuestra presentación. Otro tema importante es que también voy a poner algunas hojas de mis informes que están en castellano. En realidad no es el informe lo que voy a poner, sino que voy a poner el link donde pueden encontrar el informe. Como se ha estado hablando mucho del cianuro, también he incluido en esta hoja links donde se encuentran los informes sobre cianuro que he desarrollado. Lo importante que hay que recordar en todo esto es que estas no son mis ideas sobre el cianuro. Yo simplemente he pasado miles de horas analizando todos los informes, toda la información disponible en la literatura del tema. Y luego hice un resumen. Alguien debería traducirlo al castellano. No estoy ni a favor ni en contra de la minería. Mi trabajo es otorgar información. Luego el gobierno y el público decidirán. Por lo menos en teoría. De hecho en la realidad la que decide es la industria. Y acá va una pregunta retórica. ¿Para qué estamos teniendo este foro? Y ustedes respóndanselo. Esto refleja la experiencia que he ganado en otros países. Muchísimos otros países. El público desconfía de todo en este proceso. Desconfían de las compañías. De los gobiernos. Desconfían de los informes de los consultores. Desconfían de los procesos. De los procesos. De los procesos. Entonces, maybe you could read this. Okay. So, in English, this is, it's difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it. En inglés suena muy linda la cita, y quisiera saber, Rob, si suena bien en castellano, si se entiende bien. Perfecto. Ok. Perfecto. Eso es por eso que se apliquen. Entonces, hablemos un poco de los impactos a través de imágenes. Si estuviera un poco más oscuro acá. Esta es una vieja mina subterránea, muy vieja en Rumania. Esto lo muestro como un ejemplo del viejo tipo de minas antes de la extracción a cielo abierto. Esta tal vez sea la mina más antigua de extracción de oro en toda Europa. Hace más de dos mil años que se está extrayendo desde aquí. Rocía, Montana. Rocía. Ok. Este es justamente una extracción a cielo abierto típica moderna. Este tipo de fosa se puede ver comúnmente con uno o dos kilómetros de largo. 1 a 2,000 kilómetros, or, I'm sorry, metros de profundidad. 1 a 2,000 metros. De 1,000 a 2,000 metros de profundidad. Y, um, let's see, is this work? Oh, disculpe. Yeah, how do I go back? Ah, good. Let's go back one more. Back more. Yeah. You can see also, at the bottom of the pit, a lake forming. Acá ven que justamente en el fondo de la fosa se está armando un lago. This is in the desert of Nevada, Estados Unidos. Esto está en el desierto de Nevada. Remember, what I'm doing is I'm only opening subjects for you to discuss later. Y recuerden que lo único que estoy haciendo es abrir un tema, presentar un tema para abrir la discusión luego. This is a slide of a, an active mine, the, okay, this is important. The previous slide was an active mine in Nevada. Un comentario importante. La diapositiva anterior mostraba una mina activa en Nevada. The slide before that in Romania had been active until a few years ago. La anterior, la de Romania, había estado en actividad hasta hace unos pocos años. This is a presently active mine in the Salar de Uyuni in Bolivia. Esta es una mina que está activa actualmente en el Salar de Uyuni en Bolivia. Silver, lead and zinc. Plata, plomo y zinc. The key thing to notice for people from San Juan, look how dry it is. Miren ustedes, la gente de San Juan, lo que tiene que observar es lo seco que es el terreno. This is again a picture of the Salar near the mine. It's like the moon. This is the salt on the flats, near the mine. This mine presently uses every day 50.000 cubic meters per day of groundwater. La mayoría de toda esta agua se contamina. Y por supuesto que está a una elevación de 14.000 pies. Así que la mayoría simplemente a través de la evaporación vuelve al aire. Obviamente, they are competing strongly with the local farmers and ranchers. Hay una competencia muy fuerte por el agua con los granjeros y los agricultores locales. You can't really see this slide, but it's a slide in Guatemala where a manantial has become dry. Esta es una imagen de Guatemala donde un manantial de agua se ha secado. The groundwater level has dropped because of the pumping from the local mining activities. El nivel del agua subterráneo ha bajado debido al bombeo de agua que hacen las extracciones mineras. Esta es la mina de cobre a cielo abierto más grande de todo el mundo. Es Kennetcott Copper. Es una mina activa. La diapositiva anterior, la de la mina en Guatemala, también es una mina activa y es una mina nueva. Esta es una mina que es activa, pero empezó, tuvo muchas etapas early, empezando en los 1880. Esta es la visión aérea del dique de colas de esta mina. Es el dique de colas más grande de todo el mundo. Todo se pierde por el fondo. Y si se pudiera ver, verían que adelante están todas las colas. ¿Dónde está esta? Esta es Salt Lake City, Utah. Esta es la ciudad de Salt Lake City. Ven ahí atrás, que se ven algunas casas, bueno, esa es la ciudad de Salt Lake City. La cuestión es que esta es una mina muy vieja y la ciudad fue creciendo, acercándose cada vez más a la mina. Ahora, la área en la valla, disculpe, ¿puedo volver? La valla toda, por una distancia de quizás 25 kilómetros por 35 kilómetros. El problema es que actualmente hay una área en el valle, en la que las distancias serían unos 25 kilómetros por 35. Bajo toda esa tierra, el agua está completamente contaminada. Entonces la compañía lo que hace es pagar, financiar el suministro de agua alternativa, de agua potable alternativa. Además, también operan plantas de tratamiento de agua, que son extremadamente costosas. ¿Por qué no no lo voy a ir? Advantenla para mí, por favor, en esa siguiente slide. ¿Pueda quedarse ahí? ¿Quieres el siguiente? No, está bien. Vámonos si puedes tomar tu mano. Sí. Esta es la mina de Yanacocha, en Perú. La mina de Yanacocha, en la mayor producción en todas las Américas.